Bien señores, tenemos el placer de tener aquí, un verdadero placer, a Sictopas. Sictopas es un investigador del fenómeno OVNI que ya ha estado con nosotros, quizás esta sea la cuarta vez en la historia de las revistas que ha estado con nosotros, visitas esporádicas aquí. Nos habla de un fenómeno interesantísimo que realmente hay un porcentaje alto de misterio en ello. Sin embargo, Sicto es un creyente, firme creyente de que no somos los únicos seres en el universo con vida aquí en la tierra. Hay otras áreas en que hay vida en alguna forma. Le damos la bienvenida a Sictopas y esta vez Sicto es una conferencia que hay, un evento. Doctor Racín, un placer estar con usted y sí, ciertamente es el primer encuentro por la Unidad Mundial, es un congreso llamado Hacia la Nueva Humanidad, esto va a ser en la Biblioteca Nacional, va a ser desde hoy día hasta el día 26, o sea hay una serie de expositores internacionales que han venido y pues me han hecho el honor a mí de invitarme también para que sea uno de esos expositores de los que vayamos a disertar sobre todos estos temas de encuentro de unidad mundial, o sea, unirnos todos en torno a información y conocimiento. Entre la información precisamente está el tema de la vida extraterrestre. Como usted sabe, ahora en el mes de febrero se estableció la agenda en la ciudad de Davos, en Suiza, de los 10 temas que se iban a tocar en el Foro Económico Mundial. Y entre los 10 temas importantes estaba cómo va a afectar en los próximos 10 años a la economía mundial el contacto extraterrestre. Pero en el Foro Económico Mundial ya se ha venido a tocar realmente este tema. Así que eso demuestra que ya no es un tema simplemente algo exótico, anecdótico, no, es algo que realmente todo apunta hacia eso. Los meteoritos que han venido impactando en su planeta y que han sido investigados por científicos como Richard Hoover de la NASA, han permitido encontrar en ellos aminoácidos básicos para la vida. O sea, los elementos propios para la vida se encuentran en estos meteoritos y no son contaminación producto del impacto con nuestro mundo. Entonces ya el Instituto Godard de la NASA, Michael Callahan, informó en el año 2011 de que todo hace pensar que los meteoritos actúan como si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos y que el espacio no es como se pensaba hace 25 años atrás, vacío, sino que está lleno de materia oscura, de polvo cósmico, de nubes de moléculas orgánicas, que el mismo proceso para la vida que se ha dado aquí en la Tierra tiene que haberse dado en todo el universo. Y como muestra, dicen basta un botón, le he venido trayendo fragmentos de meteoritos similares a los que el 15 de febrero de este año 2013, pues chocaron contra la zona de los Urales, en el sur de Rusia, frontera con el Cazacastán. Sí, ahí en pantalla hay una muestra. ¿Qué es eso? Eso que estamos viendo nosotros es una muestra de un tipo de meteorito. Los meteoritos son piedras, son rocas que proceden del espacio exterior, que son el resultado de planetas que nunca llegaron a consolidarse, de planetas que se destruyeron producto de impactos, de convulsiones internas. El universo está lleno de escombros. Entonces hay tres clases, podríamos decir, mayoritariamente meteoritos. Uno se llama la condrita. La condrita es generalmente sílice, hierro y níquel. ¿Ya? Que es justamente esa piedra grande que tiene usted en su mano. Esa es muy parecida a la que chocó en los Urales. Recordemos que en esta zona de los Urales, frontera con el Cazacastán en Rusia. Que baje aquí. Tiene una gran concentración de magnetita que funciona como un imán. Esta es la condrita. Así es, esa es la condrita. Ya, la condrita entonces sería sílice y hierro y níquel. ¿Dónde encontraron esta piedra? Esa en particular la encontré en el desierto de Durango, Coahuila y Torreón. Tres estados de la Unión Mexicana que se unen y justamente forman una zona... Eso en el norte de México. En el norte de México. Pero una zona muy especial porque hay tal concentración de minerales que la sonda de radio no se propaga. Uno no puede hablar por celular, no puede ver televisión, no puede escuchar radio en una zona de cientos kilómetros cuadrados. La sonda de radio no se propaga. Entonces por eso le llaman la zona del silencio. ¿Hay alguna capa de imán o algo de algo? Sí, hay una gran concentración de magnetita de minerales y atrae el impacto de los meteoritos que funcionan, o sea que realmente producen cantidad de impactos. Hay muchos cráteres en esta zona del silencio. ¿Y esto qué es? Ese otro se llama acondrita. La acondrita es el... Si la otra era el 86% de los meteoritos que caen en la Tierra y que tienen moléculas orgánicas, bacterias, microorganismos fósiles que se han encontrado en ellos, este que usted está viendo son piedras ígneas que vienen con otros minerales como el cuarzo, como el magnesio, por eso vemos hasta cristalitos en el interior. Ese tipo de meteorito, la acondrita, es el 8% de los meteoritos que caen en la Tierra y estos... ¿Y esta qué particularidad tiene? Pues ese último... En la que está enfrizada. Es el más importante de todos porque tiene la impronta de un animal, o sea, tiene un fósil de lo que sería un crustáceo. Pareciera como el lomo de una monites, este crustáceo antepasado del Nautilus, ¿no?, que vivió aquí en la era primaria y que después también... ¿Qué impresión te da de que es una concha de un caracol o el crustáceo mismo? O sea, solamente es, podríamos decir, la impronta, o sea, solamente es lo que llamaríamos el sello. Porque usted recuerde que generalmente la ceniza volcánica, o sea, cubre, como el caso de Pompeya y Vesubio, con la erupción del Vesubio, o sea, Pompeya, Arculano, ciudades que eran, podríamos decir, ciudades de balneario de los romanos en el siglo I de la era cristiana, pues con la erupción la ceniza cayó sobre las ciudades y quedó la impronta de los cuerpos humanos, del pan que la gente estaba comiendo, entonces, o sea, dentro ya no existe nada porque todo eso se ha disuelto, pero lo que queda es el molde. Entonces, lo que estamos viendo es el molde ya de un crustáceo animal. Y a eso no se puede determinar de qué distancia viene esto. No, no hay forma de saberlo. Lo que sí se puede saber, por ejemplo, la antigüedad que tienen realmente estos meteoritos, estamos hablando... Por ejemplo, esta. Sí, ese, por ejemplo, 4.550 millones de años son escombros de la formación del sistema solar. Es como si tuviera usted en sus manos, pues, parte de la placenta con la que se formó realmente y nació este sistema solar. Eso es impresionante. ¿Cuántos años tiene el sistema solar? O sea, nuestro planeta Tierra... 4.000 años. Sí, nuestro planeta Tierra tiene... 4.000 millones. O sea, nuestro planeta se calcula que tiene alrededor de 4.500 millones de años. Y el sistema solar tendría mucho más que eso. Ya, entonces, realmente estamos hablando, pues, de miles de millones de años. ¿Y esto? Sí, y ese de allí es un poco difícil de saberlo, pero pueden ser varios millones de años, ¿no? Con respecto a... y los impactos diariamente están ocurriendo. Bien. Sicto, yo tengo alguna pregunta. A ver si tú puedes... Cuando tú comenzaste a hacer investigaciones, tenías una posición, pero resulta que tuviste el privilegio de vivir una época en que la tecnología, la ciencia avanzó muchísimo. Así es. Lo que significa que tú no quedaste tampoco. Mira como tú nos dices. Ya hoy hay otras expectativas porque hay otra visión. Así es. Ya hay de... Por ejemplo, cuando tú viniste la primera vez, no habíamos lanzado nada a Marte. Sí, ahora en el mes de enero de este año 2013, el telescopio espacial Kepler, la sonda de la NASA, detectó solamente en nuestra galaxia 17.000 millones de planetas con posibilidades de vida como el nuestro. Pero hace 20 años atrás, pues no había forma ni siquiera de saber si había planetas o no. Mira, sobre la presencia de otro tipo de vida, no estoy hablando de un hombre en un planeta, sino de otro tipo de vida. Hay pro y contra. Yo quiero mencionarte las dos columnas para que tú no las montes, las alimente o las desmonte. En lo negativo, los avistamientos son selectivos. Es decir, solamente el que quiere ver, ve. El que no quiere ver, no. Hay como un componente de fe en eso. ¿Cómo tú visualizas eso de que yo no creo en eso? O esos son inventos y te desmontan todo lo que tú dices. Pues eso no es cierto porque hace poco tuve la oportunidad de estar en un programa de televisión. De Cecilia Boloco, la ex Miss Universo Chile, la ex esposa del presidente Menem, me invitó a mí. Invitó a Danilo Catalán, al ex comandante de la base aérea de Antofagasta en el norte de Chile, militar ya en retiro. Y él contó. Bueno, yo estaba como jefe de escuadría de los aviones Mirage de última generación, a plena luz del día. Estábamos en el norte de Chile y se nos colocó encima de nosotros un objeto triangular de un kilómetro de largo, metálico. Nuestros aviones se veían reflejados en la estructura metálica del aparato. Iba a la misma velocidad que nosotros, tan bajo, que la impresión que nosotros teníamos es que si abríamos la cabina del avión, podíamos tocarlo con la mano. El objeto iba a la misma velocidad, nos rebasó en velocidad, se detuvo, hizo ángulo recto y se elevó. Entonces nosotros cuando regresamos, aterrizamos en el aeropuerto, hicimos nuestro reporte y la fuerza aérea nos dijo, guarden silencio, no digan nada. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué es materia reservada? Entonces, si la gente cree o no cree, es por desinformación. Bien, esa es la segunda pregunta, ¿por qué hay materia reservada y hermetismo si son cosas que no atentan contra la seguridad? Porque no hay un enemigo en la tierra, sino que si es un enemigo en el espacio o un misterio en el espacio, afecta a todos los países del mundo. ¿Por qué hay tanto hermetismo, tanto en Rusia como Estados Unidos como en Chile? Primero porque va en contra de los intereses creados, o sea, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, todos los países del mundo tendríamos que unirnos como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, ¿desaparecen las fronteras? ¿Desaparecería el gran negocio de la venta de armas? ¿Que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional? ¿Desaparecería la deuda externa porque no habría quien debir a qué a quién? ¿Se reduciría la clase política? Porque al unirnos todos, imagínense, una sola gran nación, un solo gran gobierno mundial, las religiones que también tienen mucha influencia social y todo, también se verían perjudicadas. ¿Por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? O sea, a nivel político, social, económico, religioso, ya el choque cultural sería muy fuerte, pero sobre todo afectaría intereses. Las posiciones que ustedes han defendido, comprueban muchas veces, ¿tiene choque con algún tipo de religión? No, mire... ¿Ya las religiones han aceptado ese evento como una posibilidad de que el creador no tiene ningún inconveniente en crear otros seres en otras partes? Para que vea usted, esto lo puede encontrar usted fácilmente en internet. El 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoría astronómica del Vaticano, un jesuita él, que también es argentino, tan de moda, ya que era el astrónomo del Papa, apareció declarando al diario Observatorio Romano, que es el diario oficial del Vaticano, que el Vaticano oficialmente acepta la vida extraterrestre, 13 de mayo del año 2008, y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres. Eso lo dijo el astrónomo del Papa, imagínense. Es decir, no choca con la fe. Para nada, ¿por qué? O sea, Juan XXIII, el Papa Bueno, en la década de los años 60, del siglo XX, decía, yo no puedo creer en un Dios que solamente haya creado la vida en la Tierra, existiendo el vasto mar del universo. Ese no es el Dios en el que yo creo. Todavía, hoy por hoy, en pleno siglo XXI, hay gente que sigue pensando que las estrellas son solamente un techo pintado para que la gente se distraiga por las noches. Por favor, cada uno de esos puntos luminosos que vemos en el cielo, a veces ni siquiera son estrellas, sino son galaxias. Cada uno de esos puntos son cientos de miles de millones de sistemas solares como el nuestro. Y seguimos pensando que somos la última chupadita del mango, que somos el centro de la creación y del universo. Por favor, nosotros vivimos en una galaxia satélite, que es la Vía Láctea, que tiene 100.000 años luz de diámetro. La luz demora 100.000 años en ir de un extremo al otro. Una galaxia que tiene 400.000 millones de estrellas, y nuestro sistema solar no está en el centro de la galaxia, está en la periferia. O sea, por poco nos votan de la galaxia y encima nos creemos el centro de la creación. Por favor. Con los científicos a veces tenemos la percepción de que son unos científicos, pero que están un poquito al margen de donde la ciencia se produce, en los grandes centros, en las grandes universidades. ¿Por qué el fenómeno OVNI no es tratado en una forma más formal? Y aparece un cito Paz por aquí, otro por allá, y no aparecen científicos, físicos, astrónomos, que vienen a hablar de eso. Bueno, primeramente, eso era antes. Gracias a personas que hemos tenido el valor de encarar estos temas y decirlo abiertamente, hoy desde el 29 de marzo, ya, perdón, desde el 29 de abril, ya, hasta ahorita, o sea, ha sido más de una semana y todo, ya, en el club de prensa de Washington, se reunieron los de Disclosure Project, o sea, científicos, exastronautas, periodistas, para tocar el tema del fenómeno OVNI y la desclasificación de información. Astronautas como Edgar Mitchell, ya han hablado abiertamente de que él, durante el vuelo espacial ahí a la Luna, el Apolo 14, en 1971, ellos vieron OVNIs, ya, y que los gobiernos saben de la existencia de la vida extraterrestre y no lo quieren dar a conocer. El astronauta Gordon Cooper publicó, ya, una declaración de Naciones Unidas que dice que no ha habido misión espacial americana o rusa, que no haya sido seguida por OVNIs, que él personalmente ha visto, lo llamamos plativoladores. Astronautas como la astrofísica Marina Popovich, ha mostrado fotografías de que en las ondas espaciales rusas han aparecido OVNIs, objetos, estructuras, realmente no basura ni escombre espacial, sino verdaderos objetos tecnológicos. Sí, esto. Hay algunas cosas, el mismo sentido común son los, vamos con los pros ahora. El sentido común nos dice que no es posible que en un universo tan amplio, infinito, nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto. Es decir, que somos únicos. Aquí fue que Dios puso todo su arte en este pedacito de tierra. Sin embargo, una sagrada escritura dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, y tengo ovejas que no son este rebaño. O sea, hasta las propias escrituras nos dicen, ya, de que el universo es amplio y todo, porque nos tendría que repugnar que somos parte de una familia numerosa. O sea, si tú coges, como le decían los aborígenes del Pacífico a los aviones, pájaro de hierro, le decían, como le decían a los barcos los indios americanos, es decir, eso colabora en favor de las teorías de vida afuera. O sea, cuando tú tienes, cuando tú tienes en esa Biblia, como llamaban, en el lenguaje que se escribió, por ejemplo, la espada de Ie de fuego. ¿Qué es la espada de fuego? ¿Qué es el carro de Elías? Elías es un carro de fuego que vino y se lo llevó. El caso de Moisés, que sube a lo alto del monte Erebe en el Sinaí, y tiene un encuentro cercano con la Shequina. Le había como una nube, le había hecho como una torcha de fuego, con la que él tuvo un encuentro cercano. Jesús, cuando sube a lo alto del monte Tabor y vive la transfiguración, una nube luminosa se coloca encima de él. La estrella de Belén que llevó a los reyes magos de día y de noche. Y dicen los evangelios que se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido. ¿Desde cuándo una estrella se detiene? No estamos hablando de un satélite ruso-americano, pues hace dos mil años atrás. Entonces, todo ese tipo de evidencias. Últimamente, o sea, en los últimos meses del año 2013, del 2012, perdón, han aparecido en la televisión norteamericana, científicos como Paul Davis, de la Universidad de Arizona, declarando que él está convencido que los extraterrestres existen, y que lo más probable es que en el ADN del ser humano se haya dejado grabada información por parte de estos visitantes. Otra cosa que aparece, ¿por qué la prensa, así como los científicos, no tratan eso en forma y aparece en prensa roja? Aparece un ovni y no aparece información un poquito más formal, sino como que lo que tratan es de ser, de vender prensa con esa curiosidad. Cuando uno se pregunta por qué... Por ejemplo, cuando tú vienes aquí, todo el mundo quiere hablar con Sicto Pava, para que nos diga si aquí hay extraterrestres y si yo soy uno o fulano es otro. Bueno, primeramente, cuando tú tocas estos temas, el rating se dispara. Entonces, si se dispara y todo fuera cuestión de rating, que es lo que interesa en la televisión, ¿por qué no te entrevistan más como para tocar el tema de una forma seria? Porque algunos directivos de la televisión te dicen, mira, a mí lo que me interesa es que la gente se distraiga, no que piense, porque cuando piensa es peligrosa. Entonces, cuando le comenzamos a dar a la gente elementos de investigación, ustedes ya han visto que canales como el History Channel, por ejemplo, tiene programas como Extraterrestres Ancestrales, y se atreven a tocar temas de investigación arqueológica, en donde te muestran cosas que son imposibles, que hayan sido hechas hace 5.000 años, hace 10.000 años, y que han sido encontradas, y que hoy día los científicos, o sea, mi formación es en arqueología y en historia. Entonces, la historia te enseña que todas las grandes realizaciones de una civilización nunca son ni al principio ni al final, sino un momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo. Y hay muchas cosas que fueron, se lograron a los inicios de las civilizaciones, y que después no se pudieron realmente ni reproducir, siquiera ni repetir. Entonces, son cosas que son realmente inexplicables. Sí, en los 10 minutos te voy a llevar un poquito forzado. Mira, las teorías ya más teóricas, valga la redundancia, de que cada continente tiene una raza original, originaria de ese continente, y que fue producto de la evolución, que se movieron, que los asiáticos se movieron a América. ¿Ustedes tienen otra teoría de que posiblemente vida extraterrestre fue que produjo las cinco razas básicas que hay en la Tierra? Hace 39 años atrás, nosotros, y digo nosotros, porque formamos parte de un grupo de contacto, tuvimos el contacto directo de bajar la nave, de bajar los tripulantes, seres antropomorfos, humanoides, y no es que ellos se parecen a nosotros, nosotros nos parecemos a ellos, ya que el ser humano sería el resultado, además de un experimento genético extraterrestre, de que a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje, y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta ese eslabón extraterrestre, esto de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Pero eso no lo digo, solamente lo digo yo. La Biblia, en el capítulo 6 del Génesis, incluso en el libro Apócrifo de Noc, se dice de que se me asace el jefe de 200 ángeles, vinieron aquí a la Tierra y tuvieron contacto sexual con seres humanos de la Tierra. Si son ángeles, seres inmateriales, ¿cómo van a tener contacto sexual con seres humanos de la Tierra? Y además, si fueran extraterrestres, necesariamente tendrían que tener una genética compatible, si no, no podrían haber híbridos y mestizos que mencionan todos los mitos y leyendas. Hoy día hasta los reyes de Europa, ya, sus orígenes se remontan a la famosa sangre azul, que fue el contacto de los seres del cielo con los seres de la Tierra. Y hasta ahora seguimos conservando la condición de reyes y de toda nobleza, porque tienen sangre azul. ¿De dónde viene? Precisamente ese vínculo. ¿Ustedes creen en eso, entonces? O sea, no es que crea, o sea, la historia te da, de alguna manera, una serie de evidencias que demuestran que esa hibridación y mestizaje... ¿Y el ADN no complementa eso o lo niega? Por ejemplo, dentro de la evolución de las especies, ya, o sea, dentro de la evolución de la especie humana, es difícil arrastrear, por ejemplo, el origen del factor sanguíneo negativo en la sangre, que aparece en pueblos como, por ejemplo, los vascos, cuyo idioma es inexplicable, ¿no? No tiene un origen, no hay forma de rastrear el idioma vasco. Y incluso la mayoría de los vascos tienen el factor sanguíneo negativo en la sangre. ¿Será acaso que son remanentes de esa hibridación y mestizaje entre los seres del cielo y los seres de la Tierra? Finalmente, todas esas grandes, vamos a decir, maravillas del mundo, pero hay otras más que se van añadiendo. Las justificaciones, ya no he hablado de eso, pero resulta que de la primera vez que viniste, ya hay gente que ya es mayor de edad, que no presenció el programa. Las pirámides de Egipto, el coloso de Rodas, la ciudad esa que está en Jordania, que es una maravilla que nadie se explica. Así es, Petra. Petra, Petra, los famosos castillos allá en la India, ¿ustedes aceptan las mismas famosas columnas que aparecen en Balbeck, que son increíbles? Increíbles, así es, por el caso de las estatuas de la isla de Pascua. Pascua. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar en la isla de Pascua, acompañado de un psiquiatra. O ahora, en Irlanda, que dicen que esas piedras fueron falsas. Sí, pero por ejemplo, estando en la isla de Pascua, donde hay 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas, en una isla pequeñita y todo, hemos ido acompañando a un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Si ustedes entran a mi página web www.sixtopasswells.org, van a ver en video que estamos ahí en la isla de Pascua y aparece la nave a plena luz del día, y estamos con los militares y el psiquiatra también, que fue testigo de estas apariciones. Aparece el OVNI, la nave extraterrestre, a plena luz del día, pero aparece y filmado, pero con los militares presentes y a plena luz del día. O sea, todo eso ustedes lo van a encontrar porque realmente las evidencias existen, el tiempo no ha pasado por gusto. Recordarles a todos que me encuentro invitado precisamente por este encuentro, que se llama Encuentro por la Unidad Mundial, aquí en la República Dominicana, está viniendo gente de muchos países del mundo, hacia una nueva humanidad. Esto va a ser en la Biblioteca Nacional, a partir de hoy, hoy día es la inauguración. Sí, perdón, aquí les doy, sí. Y ustedes pueden comunicarse al 809-899-2040, 809-89-899-2040, para saber cómo participar de este encuentro mundial. Como digo, hay muchos conferencistas, yo soy solamente uno más. Sicto, para despedirnos un poquito de verdad y un poco de broma, ¿tú tienes la convicción de que dentro de los humanos que deambulamos por el planeta Tierra, puede haber alguno que pueda tener ancestros extraterrestres? Porque somos raros algunos, ¿verdad? Yo le diría, doctor, de que sí creo que hay gente infiltrada. De que hay una especie de quinta columna en nuestro planeta, que como un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo, está tomándole el pulso a nuestra sociedad. Y que cada cierto tiempo aparece gente extraña, sin pasado, casi fantasmas en nuestro mundo, tipo Julián Assange, ¿no? Que nos ayudan precisamente a que se libere información considerada clasificada. Porque gracias a que Julián Assange ha liberado más de 2 millones y medio de documentos secretos, y que ha puesto, como dicen los españoles, a parir a los gobiernos de grandes potencias, ya Julián Assange amenazó que tiene más de 31 mil documentos secretos del tema de los ovnis, y que también les va a dar a conocer la luz pública mundial. Y todos estamos pendientes de que se libere esa información. Bueno, que lo diga antes que lo maten, ¿verdad? Naturalmente que sí. Felizmente el presidente Correa, pues ahí del Ecuador, lo tiene en la embajada del Ecuador, en Londres. Y lo curioso es que, habiéndolo acusado solamente de un delito sexual, el gobierno británico haya dicho que va a meter fuerzas especiales y a tomar por asalto a la embajada para capturar a este señor. Si no lo hacen ni por un violador de barrio, van a mover, ya, a poner en peligro la diplomacia internacional, simplemente porque alguien acusó a este señor de violador sexual. Bueno, es que ha puesto a temblar mucho gobierno. Por eso, esa es la razón realmente. El violador de barrio puede temblar una niña. Lo otro es una invención, pero como no lo pueden acusar de estar liberando información, porque es un reconocimiento tácito de que estás ocultando información. Por eso, hoy por hoy, después de 60 años que tiene el tema de los ovnis, todavía seguimos diciendo, ¿tú crees en los ovnis, no crees en los ovnis? No es una cuestión de fe. La fe es materia de las religiones. La fe es la seguridad de lo que no se ve. Es un hecho concreto, tangible y material que todos podremos verificar algún día. ¿Cuánta gente aquí en la República Dominicana ha visto ovnis? Hay lugares en la playa Juan Dolio, ya, hemos estado nosotros ahí en la playa y todo, y ha aparecido el objeto, y lo ha visto muchísima gente, ya, o sea, que no hay que irse a Perú a tener contacto con los ovnis o a Chile. O sea, cuando la gente dice, yo nunca he visto nada, pero, ¿usted ve el cielo? O sea, ¿hace cuánto que no ve una luna llena? Hay gente que hace años que no ve una luna llena, y todos los meses eso ocurre. Que no mira para arriba. No mira el cielo. Sí. Yo creo que, terminando con un chiste, es decir que es posible que tú estás hablando con uno de nosotros dos, que sea muy infiltrado, Machi y yo. Bueno, realmente estoy convencido que ustedes no son extraterrestres, sino terrestres extra. Qué diferente. Gracias, Sixto. Realmente un placer. Le damos las gracias a Sixto Pazuel, investigador del fenómeno ovni, escritor y amigo de muchos años que está. Diecisiete libros publicados, algunos traducidos al italiano, al inglés y al alemán. La primera vez que viniste, ¿cuántos años tienes que viniste a República Dominicana? La primera vez que vine a República Dominicana fue hace... En los noventa, ¿verdad? No, la primera vez que vine a República Dominicana, invitado por gente de Santiago, fue en el año setenta y nueve. O sea, estamos hablando de hace treinta y cuatro años atrás. Treinta y cuatro años. Gracias, Sixto. He visto cómo ha ido cambiando y evolucionando realmente este país. Bien. Señores, vamos a decirles que en el periódico de hoy aparece una página aclarando el hecho de que un lugar de aquí que se llama La Chismosa no deja entrar negros. Y que los únicos negros son los mozos. Le queremos decir que en esta revista que se llama Ritmo Social, solamente los negros son los chefs. Y en golf, los caddy. Así es que no se trata de La Chismosa solamente. No, Terreno y Blanco. ¿Quién? Terreno y Blanco. Ni Tiger Woods. Ni Federico. Federico y Feli. Federico Feli es el gran golfista. Además, bien, señores, el ritmo social no deja entrar negros ahí. Ni mulatos. Pero eso es en toda parte. En Haití pasa lo mismo. Las guerras son entre negros y mulatos. Aquí tenemos una acepción que di que indio claro, indio oscuro. El gran escritor peruano Ricardo Palma, fundador de la Biblioteca Nacional en el siglo XIX, decía, el que no la tiene de inga, la tiene de mandinga. Todos somos mestizos y tenemos que ser orgullosos de que nosotros están todas las sangres. Eso es lo que nos hace a nosotros ser sanos, pues está demostrado que eso te hace ser sano. Cuanto más variedad tengas, cuanto más mezcla tengas, más sano eres, más fuerte y mejor adaptado para la vida. Bien, uno de los problemas que tienen los etíopes para que sean aceptados en Israel como judíos es que son descendientes de la reina de Saba, con Salomón, pero con la reina de Saba. Y la reina de Saba no era judía. Hay que ser de vientre judío. Pero recuerde usted que la esposa de Moisés no era judía. Séfora era la hija de un beduino árabe. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, pero era de las doce tribus. Por eso... Entonces... Bien, señores, gracias, Sicto. Ese otro tema interesante. Además, el primogénito de Abraham, el primogénito de Abraham, no era Isaac, no, era Ismael. Ismael. Ismael fue el primogénito. El ilegítimo. Sí. Eso no funciona cuando tú tienes un hijo y ese es el primogénito. Ahora. Muchacha, por favor. Señores, a las cinco y media de la tarde, a las cinco y media de la tarde, en la tarde online. Bye-bye.